Hasta la región Ancash, allí vecinos del Distrito de Independencia en Guaraz denuncian que malos vecinos arrojan basura y restos de animales muertos en las calles. Esto por supuesto genera malestar e insalubridad en la zona. En el sector de Centenario en el Distrito de Independencia en Guaraz ya se hizo costumbre no sólo el arrojo de la basura en la vía pública en horas que no pasa el camión recolector sino además que algunos vecinos dejan una camioneta y dos motos de carga en la calle con restos de vísceras y plumas de pollos ocasionando que las moscas invadan los vehículos y el olor es insoportable. Es constante, todos los días nosotros tenemos esta vía de traslado y vemos a diario. Y este foco, ayer, anteayer, por ejemplo, está lleno de mosca y todo el resto de las aves que pelan y ahí en la esquina también a veces lo amontonan, prácticamente es un asco. En la mañana por aquí no pasa el camión de la basura pero hay vecinos irresponsables que están dejando la basura en horas de la mañana. Sí, tiene razón en eso porque mayormente sí pasa el carro. Al momento que pasa, no sé, a cada rato sacan sus cosas, los desperdicios y lo ponen a este lugar. En cuanto a esto, tanto la moto como esta camioneta que dejan las plumas vísceras de pollo ¿es de algún vecino o desconocen ustedes quién deja estos vehículos? Prácticamente desconozco, sería, no. Pero es de todos los días esto. Es de todos los días, sería más bien la secuencia de subirlo esta movilidad y de dónde lo traen esto porque es un asco para todos los vecinos. Esta situación se da a diario y lamentablemente la autoridad no toma cartas en el asunto. La contaminación en las calles del Girón Teresa González de Fani es ocasionada por vecinos irresponsables que no tienen mejor idea que dejar tanto la camioneta como las dos motos en las esquinas de una intersección. Ya es una preocupación para quienes transitan y viven en la zona. Todos los días así lo doy, provincial y acá en el... Los vecinos, bueno, en el tema de las bolsas de basura, los vecinos dejan en la mañana sus residuos. Cuando pasan, recién salgan. No debe ser eso. Y en el tema de la camioneta y las dos motos que son dejadas con restos de pollo, de vísceras, de pluma... Ya sabrán venir, lo que van a comer, lo que van a pelar pollo. Pero todos los días lo dejan aquí. Ajá, todos los días. Gracias. ¿Nunca ha venido la autoridad por aquí para hacer un llamado a los vecinos que no dejen estos vehículos porque están llenos de moscos? Sí, de allí, de restaurantes, todo lo que pasa. En esta cuadra quedan varios restaurantes que son perjudicados. En esta zona y todo. ¿Qué pedirían las autoridades? Acá un poquito, debe ser un poquito de higiénico, todo, ¿no? Mandar todos, como se llaman. Si no, prohibir, como dicen, pasar el basurero, ahí deben sacarlo. Esto cuando lo pasan, recién lo sacan. Lo dejan todo el día ahí.